Si han escuchado este disco, me he sacado la vez, a todos y la edad. Y la verdad es que es un disco un poco depresivo, tirado de forma mala, o sea, la contemplación de las relaciones un poco fracasadas. Yo he hecho ese disco, pero coño, antes, antes estuve muy feliz. Gracias. 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 ¿Cómo se llama la canción? Sí. ¡No! 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 ¡No hemos oído! ¡A la niña! Gracias. 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 Gracias.